Canto ya un parche y tú sigues bien Y si me ha ido otra vez, tu gracia obtendré Dios eterno, tu luz disipa todo el cual Y tu gloria, incomparame sin final Señor, tu voluntad permanecerá En ti me quiero verte, en adoración Dios eterno, tu luz disipa todo el cual Y tu gloria, incomparame sin final De mi corazón, te doy el control Te dedico todo lo que soy, Dios Justicia y amor, me abrazan Señor Te amo desde mi interior Dios eterno, tu luz disipa todo el cual Y tu gloria, incomparable sin final Adorarte Señor, con el corazón Desde mi interior, yo te alabo Dios Te alabo Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh De mi corazón te doy el control, dedico todo lo que soy yo Justicia y amor me abrazan Señor, te amo desde mi interior Y el secreto tu luz disipa todo el mar y tu gloria incomparable sin final Adorarte Señor con el corazón desde mi interior Yo te alabo Dios Desde mi interior Yo te alabo Dios Yo te alabo Dios Yo te alabo Dios Yo te alabo Dios Ando el tiempo Sobre el corazón Cuidado Gracias.